Los dos usos prácticos que se suelen utilizar con los bucles, sobre todo con los bucles determinados, es para dos cuestiones. Una primera para hacer búsquedas y otra segunda para trabajar recorriendo arrays y podiendo trabajar con arrays. En el caso de búsquedas es un poco tontería, pero bueno, os voy a poner el ejercicio. Lo vamos a resolver aquí, que sería como si nosotros dijéramos vamos a intentar ver todos los primeros de enero que vayan desde 2022 hasta 2.122 que caigan en domingo, por ejemplo, una cosa así. Entonces, en este caso, nosotros lo que tendríamos que hacer es decir, pues vamos a empezar con un bucle que empiece en 2022, que termine en 2.122, que vaya yendo de 1 en 1. Entonces, a partir de aquí lo que tendríamos que ir haciendo sería construir fechas, vamos a construir una fecha donde nosotros vamos a coger el año como si fuera y primero 2022, luego 2023, luego 2024, ¿vale? Y será de enero, el día 1, ¿de acuerdo? Lo tendríamos aquí. Luego lo que vamos a chequear es esta fecha, date, qué día de la semana es, quick day. Entonces, esto lo haremos diciendo date.getday, ¿vale? Entonces, de esta semana, si es 0 sería domingo, si es 1 será lunes, etcétera, etcétera. Y por último, lo que podríamos decir es que si wday es igual o igual a 0, es decir, si es domingo, entonces diríamos, pues, el año i, ¿vale? Que será el año por el que estemos pasando, cae en domingo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ponemos a funcionar esto, pues nos damos cuenta que el año 2023, el 1 de enero cae en domingo, en el 34, en el 40, en el 45, en el 51, pues en todos estos años, ¿vale? Va a caer en domingo. Esto, habéis visto además que lo hace súper rápido. Hemos puesto 2022, pero que podemos poner el 2122. Entonces, tenemos un montón de años, ¿vale? Como veis aquí, en los cuales va a caer en domingo y va tremendamente rápido, ¿vale? Esto es una de las cosas que los ordenadores hacen súper bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho es una búsqueda, simplemente, ¿vale? Hemos hecho una búsqueda entre un rango de cosas, entre un rango de datos, ¿vale? Y simplemente, pues bueno, dentro de esta búsqueda hemos ido utilizando un bucle for, porque hemos tenido que hacer una operación iterativa. Es decir, iterativa es, cojo 2022, chequeo si es domingo, bien. En el caso de que sea domingo, pues te tiro por consola un mensaje. En el caso de que no, continúo, chequeo 2023, lo mismo, chequeo 2024, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta aquí. Entonces, esto serían operaciones iterativas, ¿vale? Y entonces, para esto los bucles funcionan súper bien, es decir, para hacer búsquedas, ¿vale? ¿Búsquedas de qué tipo? Búsquedas de cualquier tipo, ¿vale? Pero se suelen utilizar muchísimo, ¿vale? Esto sería una opción. Y otra opción es el trabajo con arrays, ¿vale? ¿Por qué con arrays? Porque los arrays tienen una característica bastante buena, que es la siguiente, que es que si yo tengo un array, por ejemplo, como este, vamos a hacer un array como el que estábamos haciendo antes, donde tenemos una serie de posts, por ejemplo, post title, ¿vale? Donde tengo, pues qué sé yo, hola mundo, mi segundo post, mi navidad en Madrid, me gusta el javascript, ¿vale? Javascript, etcétera, etcétera. Aquí lo que nosotros tenemos es un array, ¿de acuerdo? Es un array de strings, ¿vale? Este array nosotros lo podemos pasar por aquí, post titles, ¿vale? Veis que lo tenemos aquí. Y entonces lo que nosotros podríamos querer sería hacer una operación con cada uno de estos elementos de los arrays. Es decir, yo podría querer coger y decir, oye, pues voy a coger cada uno de estos elementos del array, ¿vale? Y lo voy a pasar a mayúsculas, ¿vale? Es decir, quiero terminar teniendo un array con la misma longitud, donde ponga hola mundo en mayúsculas, mi segundo post en mayúsculas, mi navidad en Madrid en mayúsculas, me gusta el javascript en mayúsculas. Entonces, esto tranquilamente nosotros podríamos coger y decir, ¿vale? Pues cojo el primer post titles, ¿vale? Y le digo que va a ser igual a post titles 0.to lowercase. To uppercase, perdonad, que lo vamos a pasar a mayúsculas. To uppercase, ¿vale? Y luego cojo y hago exactamente lo mismo, ¿vale? Con el resto de posts que tengo aquí. Es decir, con el 1, con el 2 y con el 3, ¿vale? Y luego vuelvo a preguntar quién es post titles. Entonces, si hago todo esto, como veis, ¿vale? Pues ya tengo, bueno, en este caso nos los cambia, no nos fiemos mucho aquí, ¿vale? Pero veis que aquí lo tenía en minúscula, aquí lo tengo ahora mismo todo en mayúscula, ¿vale? Perdona, que aquí tendría que poner 1, 2 y 3. Y entonces veis que ahora mismo lo tengo todo en mayúscula, ¿vale? Entonces, como veis, lo que hemos hecho ha sido una operación con un array. Primero he pasado por el primer elemento y he hecho algo con él. Segundo he pasado por el segundo elemento y he hecho algo con él. Tercero he pasado con el tercer elemento y he hecho algo con él. Y así sucesivamente, ¿vale? Es decir que, en realidad, yo lo que he estado haciendo es un bucle, ¿vale? Que primero pasa por 0, luego por 1, luego por 2, luego por 3, ¿vale? Esto que nosotros hemos hecho así, podríamos haberlo expresado así. Es decir, empiezo en 0, ¿vale? Estoy yendo hasta 3, ¿vale? Siempre y cuando sea menor o igual que 3. O podríamos ponerlo como estoy yendo hasta 4. 0, 1, 2, 3 me los acepta, pero 4 ya no, ¿vale? Y podríamos poner que y más más, ¿vale? Que el número va evolucionando de 1 en 1. Entonces, simplemente lo que nosotros vamos a tener que hacer es reemplazar este número 3 por la i y reemplazar este número 3 por la i. ¿Vale? ¿Por qué por la i? Porque la i primero será 0, luego será 1, luego será 2, luego 3. Así sucesivamente. Entonces, si yo ahora mismo pregunto postTitles, veis que estaría haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, un bucle simplemente lo que me va a permitir en el contexto de un array, ¿de acuerdo? Es pasar por cada uno de los elementos del array y hacerles una transformación. Una última particularidad sería qué es lo que pasa si yo meto un elemento nuevo en el array, ¿vale? Donde pongo post de año nuevo. ¿Vale? Pues entonces, en ese caso, veis que el post de año nuevo se ha quedado en minúscula. Y si pusiera otro más, por ejemplo, mi carta a los reyes, ¿vale? Pues veis que se están quedando en minúscula. ¿Por qué? Porque yo estoy operando sobre los primeros 4. El resto los estoy dejando en paz. Lo que tendría que hacer sería como coordinar este número siempre con la longitud del array. Y esto se puede hacer de una manera muy sencilla, directamente diciendo postTitles.length. ¿Por qué? Porque el length del array va a ser, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, aquí tengo 6 elementos. Entonces, siempre lo voy a tener coordinado aquí. ¿Vale? Veis que ahora me lo está cambiando todo a mayúsculas y podría ir poniendo otra cosa nueva. ¿Vale? Y veis que siempre va a ir funcionando bien. ¿Por qué? Porque el length siempre va a estar coordinado gracias a que lo estoy llamando aquí. ¿Vale? Entonces, esto es un bucle. Vamos a quitar todo esto. Esto que tenemos aquí, ¿vale? Es un bucle estupendo que se lleva muy bien con este array. Es decir, este bucle, ¿vale? Para recorrer este array. Está preparado para recorrer este array. ¿Por qué? Porque empezamos en la posición 0, que va a ser esta. Vamos a terminar en la longitud, ¿vale? Es decir, en la posición length. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es un bucle que va a ir pasando de 1 en 1. Primero por este, luego por este, luego por este, luego por este. ¿Vale? Y cada uno de estos elementos del bucle van a ser posttitles y. Es decir, que si yo paso por consola, ¿quién es y? ¿Vale? Simplemente voy a tener al numerito 0, 1, 2, 3, 4, tal, tal, tal. Pero si yo paso por consola, ¿quién es posttitles brackets y? Y entonces vais a ver que tengo primero el primer elemento, luego el segundo elemento, luego el tercer elemento, así sucesivamente. Con lo cual, para hacer un bucle, y lo voy a escribir muy rápido para que lo veáis, para hacer un bucle que se lleve muy bien con un array, ¿vale? Lo que vamos a tener que hacer es empezar siempre desde 0, terminar siempre en el nombre del array.length, ir de 1 en 1, ¿vale? Entonces, de esa manera ya lo tendríamos aquí, y luego aquí tendríamos el title por el que estamos pasando. Posttitle, es decir, el title por el que estemos pasando en cada iteración del bucle, se haría igual a posttitles y, ¿vale? Entonces, ahora si pasamos por consola, posttitle, ¿vale? Pues veis que los estaríamos pasando por aquí. O, si nosotros quisiéramos ahora mismo decir, pues, venga, cogemos a postblog igual document.queryselector, post, y quisiéramos ir diciendo, ¿vale? Pues, post.innerHTML más igual, y aquí nosotros podríamos currarnos, si quisiéramos, esto me lo voy a traer aquí mejor, ¿vale? Y aquí nosotros nos podríamos currar ahora mismo ya HTML, ¿vale? Para ir generando HTML de manera dinámica. Es decir, podría poner aquí un párrafo, ¿vale? Y dentro de este párrafo, pues, simplemente poner aquí a post title. Entonces, de esta manera veis que ya estaría pintando Hola Mundo, mi segundo post, mi Navidad en Madrid, me gusta el Javascript, así sucesivamente, ¿vale? Entonces, este bucle lo que está haciendo es recorrer el array, ¿vale? Y al recorrer el array, simplemente lo que está haciendo es coger cada uno de los elementos del array y pintarlos aquí, ¿vale? Con un párrafo, pero que podemos currarnoslo mucho más, que podemos hacer, si queréis, un div, ¿vale? O un article, ¿vale? Y dentro de este article, pues, podemos ya poner aquí, si queréis, un h3 o lo que fuera, ¿vale? Es decir, trabajar una estructura de HTML un poquito más compleja, ¿vale? Y como veis estaría funcionando estupendamente bien, ¿vale? Es decir, aquí ya estaríamos generando HTML normal y corriente y luego este div nosotros le podemos poner un class post, ¿vale? Y luego nosotros aquí ya si queremos podemos decir que los post tengan un padding de un rem y un borde background color de color de DD y un margin bottom de .5 rem. Entonces ya estaríamos haciendo HTML normal y corriente, ¿vale? Y entonces lo que estaríamos haciendo sería estar creando con Javascript HTML dinámico. Así tendríamos un conjunto de posts, ¿vale? Y gracias a este bucle estaríamos pasando por cada uno de estos elementos y pintando cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces lo que estaríamos sería renderizando el array de elementos, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera estaríamos generando HTML, como veis, dinámico de una manera súper fácil, ¿vale? Con elementos repetitivos. Entonces los arrays nos valen mucho para esto y los bucles nos valen mucho para esto, ¿vale? Entonces esto podemos naturalmente hacerlo si quisiéramos un poquito más complejo. Es decir, yo lo que podría tener es, en lugar de trabajar con estos titles, ¿vale? Es decir, con estos titles que son muy sencillitos, podríamos currarnoslo un poco más y trabajarnos unos posts, ¿vale? Que no solo tengan strings, sino que tengan a lo mejor objetos, ¿vale? Entonces podríamos tener este objeto que se llamase Hola Mundo y el content que fuera, hola Mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bla, 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 ¿vale? Aquí tendríamos un primer objeto. Podríamos tener un segundo objeto que fuera mi segundo post. Y aquí pues poner el contenido. No sabía que mi blog iba a tener tanto éxito. Bla, 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 ¿vale? Entonces aquí veis que lo tendríamos. Y luego podríamos ir poniendo más elementos si quisiéramos, ¿vale? Mi Navidad en Madrid. ¿Vale? Entonces aquí podríamos poner el contenido de mi Navidad en Madrid. Pues vamos a poner mi Navidad en Madrid, mi Navidad en Madrid, mi Navidad en Madrid, mi Navidad... Entonces aquí de esta manera tendríamos un grupo de posts. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, un bucle que se llevase muy bien con este array? Pues de una manera muy sencilla. Escribiríamos un for, tal, tal, tal. Esto, si queréis hacerlo de manera rápida, con Visual Code Studio, veis que simplemente con escribir aquí for, en el for loop que tenéis, ya se os va a autoescribir. Y ya os está poniendo el cursor encima de index, que se le va a soler llamar i. Veis que se han cambiado todos los i's. Si le damos al tabulador pasaríamos al siguiente, ¿vale? Que te pone el nombre del array, que en nuestro caso va a ser post, ¿vale? Y luego el siguiente te pone el nombre de cada uno de los elementos, por si le quieres poner un nombre. Entonces ya tendríamos un bucle hecho, súper sencillito, que se lleva muy bien con este, ¿vale? Y luego ya aquí simplemente diríamos, muy bien, pues blog.innerHTML, más igual. Y aquí ya nos curraríamos, si queréis, pues un article o lo que fuera. Article, class, post... Article, ¿vale? Entonces de esta manera estaríamos currándonos todo esto. Súper bien, ¿vale? Y luego aquí podríamos poner un h3. Vale, y aquí podríamos poner, por ejemplo, un p. Vale, y aquí en este h3, pues nosotros lo que vamos a acceder es a post... Ojo, punto title, ¿vale? Porque post en este caso, ¿de acuerdo? Es un array de objetos, ¿vale? Y aquí estaríamos accediendo a post.content, ¿vale? Entonces de esta manera veis que estaríamos pintando un blog tranquilamente, ¿vale? Y veis que estaría funcionando súper bien, ¿vale? Y aquí, pues que queremos añadir entradas nuevas de blog, pues añadimos más entradas nuevas de blog. Y veis que ya lo estaríamos haciendo estupendamente bien, ¿vale? Y de esta manera se utilizan los bucles con los arrays, ¿vale? Entonces, acordaos, un array, podemos tener un array de lo que sea, ¿vale? De cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa array, ¿vale? Me da igual que sea de fechas, de números, de cualquier cosa, me da igual, ¿vale? Queremos hacer un bucle que se lleve bien con este array, for, ¿vale? Aquí tenemos una chuleta y cualquier cosa array. Y aquí le ponemos el nombre al elemento, item, ¿vale? Entonces de esta manera ya vamos a tener un bucle que se lleva súper bien con el array. Es decir, las cosas que tengamos aquí en el array, 2, 3, 4, una fecha, un hola, lo que nos dé la gana, ¿vale? Lo podemos pasar por consola, ¿vale? Y veis que lo vamos a tener aquí sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esto es súper importante, aprenderse los bucles en los contextos de los arrays.